El Señor, a través de la lectura del Evangelio de hoy, de esta parábola que ya conocemos del Sembrador, nos habla de una realidad de la que todos somos susceptibles y que realmente si abrimos los ojos podemos ver a nuestro alrededor y en nuestra propia vida. Muchas veces cuando hemos dedicado alguna parte o toda nuestra vida a la evangelización, al servicio en la parroquia, pues pensando aquí en concreto, desde las personas, desde el sacerdote que recibió la misión de erigir esta parroquia, las personas que colaboraron y ayudaron a buscar los terrenos, adquirirlos, a sacar dinero para construirlo, a empezar cada grupo parroquial, todas las iniciativas pastorales, la catequesis, aquellos que iban de casa en casa, repartiendo los aleluyas, aquellos que iban por las casas también, por el campo, a dar catequesis a los niños, y toda, toda, toda la historia de la parroquia, todas las acciones, iniciativas, movimientos, grupos de oración, predicaciones, fiestas, misas, oraciones, todo lo que se ha hecho, y a veces podemos pensar, ¿dónde está el fruto? De todo lo que se ha sembrado, ¿dónde está el fruto? Porque además, ¿no? Si piensas en la Iglesia, pues ya no solo a nivel de ontenien, sino a nivel de nuestra diócesis, a nivel de España, a nivel de Europa, podríamos pensar, ¿dónde está el fruto? ¿Cómo puede ser que en la época en la que vivimos, desde hace décadas, cada vez haya menos sacerdotes, cada vez menos parejas se casen por la Iglesia, cada vez el número de religiosas y de religiosos disminuya? Es verdad que, pensándolo bien y haciendo un análisis profundo, podríamos ver, pues que a lo mejor la Iglesia, nosotros mismos y nuestra parroquia, se han cometido errores en la pastoral, en la evangelización, en la falta de oración, por supuesto. Pero también es verdad que en la misión del anuncio de la Palabra hay un misterio, que es lo que Jesús presenta hoy. Y es este misterio de que el problema no es si la semilla que se está sembrando es buena o no, sino que muchas veces la dificultad se encuentra en la tierra que acoge esta semilla. Salió el sembrador a sembrar su semilla, algo cayó al borde del camino, otra parte en terreno pedregoso, otra parte entre abrojos. Muchas veces, las que habéis sido catequistas, las madres, los padres que habéis intentado transmitir la fe a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros sobrinos, a vuestros alumnos, habéis experimentado la frustración, la tristeza, la preocupación de ver que todo lo que intentáis transmitir no cala, no entra en el corazón, no transforma esa vida, no da fruto. Que a veces incluso, como San Mateo dice que los del borde del camino vinieron las aves y se la comieron, pero, San Lucas añade, lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Pues incluso eso, que a veces lo que intentas inculcar viene alguien y en un segundo lo pisa. Viene un programa de televisión, un maestro, un profesor que no cree en Dios, otro familiar, incluso a veces tu esposo o tu esposa, un hermano mayor, un tío, un famoso, un vídeo de internet, no lo sé, y lo pisa. Vemos tantas veces también como esta semilla que en algunos niños empieza a crecer y vienen a catequesis de primera comunión y conocen al Señor y tienen deseo de recibirlo y están contentos. Algunos descubren no solo por los regalos, sino porque realmente van a recibir a Jesús, que es su mejor amigo, y han descubierto que está en el Sagrario y algunos han aprendido a rezar y se hacen preguntas y le cuentan sus cosas. Llega la preadolescencia, llega la pubertad y no hay nadie que lo regue y por falta de humedad, aquello que cae en terreno pedregoso se seca. También vemos muchas veces como en algunos niños, adolescentes y jóvenes o incluso adultos que se ha sembrado la palabra y que ha ido creciendo y que realmente han estado unos años en la parroquia y han empezado a ser catequistas, han estado durante un tiempo viniendo a un grupo de oración, incluso viniendo a misa todos los domingos o a misa diaria, incluso confesándose habitualmente, al mismo tiempo van creciendo otras preocupaciones por los estudios, por el éxito en la vida, por el dinero, a veces por ideologías políticas, etcétera, etcétera, a veces por ideas de estos tiempos que van en contra de la fe y de la moral de la Iglesia y al mismo tiempo que el Señor hace ir creciendo y fructificando lo que se ha sembrado, van creciendo estas cosas y hay un momento que hay que tomar parte y creciendo al mismo tiempo dice que la ahogaron. Solo una de las partes cayó en tierra buena y después de brotar dio furto al ciento por uno. Es un misterio pero vemos también como en cada generación a lo largo de los siglos y de los milenios y también en esta generación hay una parte que en algunas épocas es un poco más grande en proporción y en otras es un poco más pequeña pero siempre hay una parte donde esta semilla brota y da fruto al ciento por uno. Incluso en medio de las épocas más oscuras o más difíciles para la fe y para la Iglesia hay como rayos de esperanza. Una vocación religiosa, una vocación a religioso, una vocación al sacerdocio que llega a culminarse, un matrimonio, una pareja de novios que quiere vivir según la Iglesia enseña que profundiza en el amor humano, que se entregan el uno al otro en un matrimonio y forman una familia cristiana, un misionero, un joven que quiere ser catequista, alguien que empieza a liderar un grupo en la parroquia, alguien que empieza un retiro, una persona que descubre la oración, alguien que se mantiene en la relación con Dios a través de su palabra en la lección divina, un celo en algunas personas, es decir, un gran deseo por anunciar el evangelio, el inicio de una obra de caridad, una obra de misericordia en un lugar concreto, una nueva congregación religiosa, etcétera, etcétera. Y ahí resulta que se muestra cómo la siembra sí que da fruto y que por lo tanto la semilla no tenía ningún problema. La semilla era buena. ¿Qué hacer ante esta situación? Pues mirad, no basta solo con sembrar la semilla, hay que preparar la tierra. Hay que preparar la tierra para el anuncio del evangelio. ¿Y cómo se prepara la tierra? Podríamos decir muchas cosas. Con la inculturación de la fe, estableciendo relaciones profundas y de confianza con las personas a las que estás llamado a sembrar la palabra de Dios, uniendo siempre la predicación con las obras de amor y de caridad para llamar, para iluminar los ojos de aquellos y abrir los oídos de aquellos que están llamados a recibir esta palabra, profundizando y aprendiendo con qué lenguaje decirlo, acercándote. Todo eso es estupendo, pero sigue siendo insuficiente, porque caeríamos en un error de base. Y es pensar que nosotros, los que estamos llamados a sembrar con este sembrador, tenemos la capacidad de transformar la tierra donde cae la palabra, que es el corazón de cada hombre y de cada mujer. Ahí es donde se siembra la palabra. Y mira, ni tú ni yo tenemos la capacidad de entrar en el corazón de nadie para ararlo y labrarlo. Pero no tenemos esa capacidad. Ni tú ni yo tenemos la capacidad de convertir a nadie, ni siquiera de convertirnos a nosotros mismos. Ni tú ni yo tenemos la capacidad de convencer, por muy buenas palabras, muchos argumentos, muy inteligentes o muy capaces que seamos o que nos creamos. ¿Cómo se labra el corazón? ¿Cómo se prepara la buena tierra para el anuncio del Evangelio? ¿Cómo se ara los corazones de aquellos que van a recibir la palabra de Dios? Y de una manera muy concreta, de los niños que empiezan hoy la catequesis en nuestra parroquia, de los juniors que empezarán el día 1 de octubre en nuestra parroquia, de los juveniles que empezarán también el día 1 de octubre en nuestra parroquia, de aquellos jóvenes, mujeres y hombres, adultos, a los que vamos a invitar a los retiros de Maús y de Fetá de este año, de los que están ahora en la Escuela de la Palabra, en la convivencia de inicio de curso en el Verbum Dei? Y aquí, ¿cómo se labra el corazón? El Papa Francisco, antes de ser Papa, pronunció una frase que pienso que nos debe ayudar mucho, y es, la evangelización se hace de rodillas. El corazón de los hombres se labra y se hará a través de la oración. A través de una oración profunda, a través de una oración amante, a través de una oración esperanzada, a través de una oración perseverante, a través de una oración constante, a través de una oración de intercesión por los hombres, guiada por el Espíritu Santo, a través de una oración como la que hizo Jesús en la última cena al Padre. Padre, no sólo te ruego por ellos, sino también por todos los que creerán a través de la Palabra de ellos. La única manera de que los corazones de los hombres pasen a ser un terreno al borde del camino, pedregoso o lleno de abrojos, es que el Espíritu Santo los haga terreno fértil. A través de la oración, junto con la predicación, a través de la predicación, junto con los actos concretos de amor, a través de la oración, los actos concretos de amor y la predicación, junto con un signo que golpee el corazón, la conciencia de los hombres de nuestro tiempo, el signo de si os amáis unos a otros, si permanecéis en mí como yo en mi Padre, si sois uno como el Padre y yo somos uno, el mundo creerá. Por tanto, no convirtamos la evangelización en un acto de propaganda o de publicidad. vivámosla, confiados en el Señor que guía a la Iglesia a través de los siglos. Mirad, hoy celebramos al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina, un hombre que dentro de la Iglesia misma fue altamente incomprendido, un hombre con una pobreza física muy grande, un hombre en el sentido físico enfermizo, que recaía constantemente desde pequeño tenía que salirse del convento e irse a casa a que lo cuidara su madre, porque se ponía enfermo y volvía una y otra vez. Un hombre pobre, capuchino, que a simple vista no era alguien atrayente, con las barbas, después con los estimas y las manos vendadas con su hábito pobre, capuchino, a veces casi sin poder andar con su pobreza, pero un hombre con una gran intimidad con Jesucristo, en la oración, en cada Eucaristía, y al que el Señor le concedió también muchos dones sobrenaturales, y que en un momento de la historia, fijaros, murió en 1968, en plena revolución cultural, sexual, racionalista, etc., tecnológica, etc., 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 dentro de la Iglesia, no creían sus estigmas, se le prohibió en algún momento celebrar misa pública, se le prohibió confesar, se le tachó de embustero, y sin embargo, ¿cómo anunció el Evangelio? Muy sencillo, haciendo lo que tenía que hacer, rezando, viviendo la pobreza, la castidad, la obediencia, escuchando en confesión, celebrando la Eucaristía, predicando, y, un detalle que muchos no conocen, construyendo un hospital para pobres, la Casa Alivio del Sufrimiento, y tantas otras cosas, vaya, pero, pidamos hoy la intercesión a San Pío, que no nos confundamos en la evangelización, que no pensemos que se trata de ser infieles, de tergiversar, de manipular el Evangelio para que la gente le convenza más y entonces se acerque, que no se trata de pitar el pecado de colores para que la gente no se asuste, que no se trata de ponerle azúcar a las palabras de Jesús, al Evangelio, para que la gente no le resulte amargo o demasiado, con un sabor demasiado fuerte, que no se trata de decir medias verdades o incluso mentiras, cambiando la enseñanza de la Iglesia para que así nos tengan en cuenta y tengamos una buena opinión en las redes sociales y en los medios de comunicación y en los partidos políticos y entonces nos tengan en cuenta y nos hagan más favores y nos persigan menos y hable mejor de nosotros, ¿no? Se trata de ser fieles a lo que hemos recibido y de vivir en una relación fuerte, intensa con Cristo. Termino con una frase de Santa Teresa. en tiempos recios, como los que vivió San Pío y como los que estamos viviendo, en tiempos recios, amigos fuertes de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!